Soy Gonzalo Sotorrío y quiero comentar el catálogo de aceros del que soy autor. Esta publicación nació con mi idea de ayudar a los prescriptores y usuarios de los aceros para que contaran con una herramienta que les ayudara a especificar el acero más adecuado en cada momento entre los que se encuentran normalizados. Muchas especificaciones aún hacen referencia a aceros que estaban contenidos en normas ya revisadas y por tanto no presentes actualmente en el mercado. En estos casos, ¿qué acero actual es su equivalente? Este catálogo de aceros se ha preparado para contestar a esa pregunta. Y se ha hecho elaborando unas fichas, tantas como aceros en vigor y antiguos que se han podido recopilar, cada ficha recoge la composición química del acero y las características mecánicas del mismo en el estado habitual de suministro y si está normalizado o no. En el caso de no estarlo, nos remite a la ficha en la que se ha considerado equivalente, en base a su composición y características. Con toda esta información que el catálogo proporciona, el interesado puede tomar la decisión final de cuál realmente considera equivalente para el frame propuesto. La primera edición de este catálogo se publicó en papel, pero actualmente, gracias a su presentación en CD, es posible acceder fácilmente a cada acero, tanto por su tensión simbólica como numérica. En las últimas ediciones se ha venido observando, cada día más, que todos los aceros vigentes se corresponden con aceros normalizados en libre europeo y, en la práctica, aceros tradicionales en el ámbito nacional van quedando pocos. Pero este catálogo permite, de manera fácil, encontrarle su equivalente entre los que están en vivo. Con el objetivo, y por qué no decir la ilusión, de ayudar a todos a navegar en el amplio mundo de los aceros, se ha elaborado este catálogo que espero sea útil al sector.